¿Cómo están, colega? Le damos ya la cordial bienvenida a nuestra plataforma CITAP y a nombre de AulaPerú en el desarrollo de nuestro curso de PowerPoint en nivel avanzado. Estamos tratando de centrarnos en algunas herramientas bastante útiles, por ejemplo, el tema de insertar imágenes en línea. Podemos insertar, obviamente, desde nuestra computadora, pero también PowerPoint nos da la posibilidad de insertar imágenes de la nube. Y no solamente insertar de repente por ahí una imagen, sino insertar varias imágenes, las cuales nos van a servir para poder de repente avanzar en el desarrollo de nuestras diapositivas. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a trabajar. Voy a utilizar mi marcador. En esta parte, vamos a insertar el nombre en que estamos trabajando y en esta parte, o que estamos buscando la imagen, el nombre, lo que estamos buscando. Y en esta sección, dice una lupita a buscar. Sí, vamos entonces a desarrollar esta parte de insertamos imágenes en línea. Para los docentes nos es bastante útil, ya que podemos, como le mencionaba, insertar varias en el mismo momento. Bien, voy a dar escape. Vamos a cerrar aquí y vamos al escape. Ok, ¿Cómo insertamos imágenes en línea? Entonces, para poder insertar imágenes en línea, yo voy a tener que ir aquí donde dice insertar, hay imágenes, ¿no? Bien, vamos a ubicar siempre con nuestro marcador para poder darle de alguna forma, de manera pausada. Imágenes en línea e imágenes desde nuestra computadora, ¿sí? Ok, vamos entonces a desarrollar imágenes en línea. Al dar clic aquí, donde doy clic, me va a abrir una ventanita en donde yo, pues voy a trabajar el tema de imágenes en línea, ¿no? Listo. Aquí voy a escribir lo que, bueno, yo por ejemplo coloco el libro y le doy buscar, ¿sí? Me va a poder ver varias imágenes que puedo yo de repente necesitar. Vamos a hacer esta, y clic, y tres. Listo, insertamos. Inmediatamente me va a insertar las tres imágenes, las cuales yo las puedo ir ubicando dentro de mi diapositiva. Ahí está. Hemos insertado, ubicamos aquí una, dos, tres. Cuatro, ahí está. Entonces hemos logrado insertar algunas imágenes en línea desde PowerPoint y luego ya realizamos nuevamente la presentación y ahí están, ¿sí? Muy bien, colegas, entonces esperamos que de esta forma, pues nos haya sido útil esta pequeña parte del video tutorial a nosotros los docentes para el desarrollo también de nuestros, nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.